Y con este número a la red, nueve años, nueve años de maravilla para ustedes y para nosotros, les tenemos una invitada súper especial, Amparito mi amor, bienvenido. ¡Hola! Un beso a todos, gracias y el primer Zoom que hago, te digo. Mira pues este némulo, este némulo, Amparito, yo quiero que nos digas de una vez esas fotos tan espectaculares que estabas subiendo a redes sociales y que dejaste a todos con la boca abierta, incluyéndome a mí de la ira y de la envidia. Pues mira, es mucho trabajo, porque yo en la pandemia, realmente en el confinamiento, me fui al peñón con mis hermanas, a la casa de Patricia, una casa que mi mamá adoraba y decía, Patricia la quería vender y mi mamá la última vez estuvo allí, dijo, cuidadito, porque ese es el lugar donde ustedes se van a reunir en tiempos difíciles. Fue como un reencuentro con las hermanas, o sea, una convivencia, yo estuviera ya cuatro meses y la convivencia fue hermosísima, este, lógicamente como reconociéndonos, porque desde chiquititas no compartíamos tanto tiempo juntos. Claro, claro. Fue como reconociéndonos en que andaba cada una, yo me bajé todo, mi gimnasio, me bajé mi música, mis libros. No. Y la verdad, por eso no había hecho ningún Zoom, ni quise estar como muy expuesta, porque me fui como Platón, un viaje al interior de mi vida, de mi ser. Guau, qué delicia de flor. ¿Qué encontraste en ese día, Namparo? Porque indiscutiblemente tú eres una mujer diferente. Todo es un amalgama, o sea, no es una sola cosa, la gente dice el ejercicio o la comida, yo creo que es todo. Y Nikola Tesla dijo que la gente vive tan absorta con lo exterior y vive con tanto afán en la vida de estar con todo lo de afuera que se olvidan de su interior y de reconocerse y de conocerse a ellos mismos. Entonces, yo es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años, esto no es de ahora, pero con el confinamiento había más tiempo, entonces en vez de una hora de ejercicio que no estás con el afán de arreglarte porque tienes una reunión, una grabación o tienes algo, entonces, ¿qué pasa? Que allí dije, pues aquí no hay tiempo que medir y la verdad me dediqué al ejercicio, hice ejercicio delictoso, tú lo sabes, Mary, que eso es una delicia, yo lo disfruto, pero impresionantemente es como algo orgásmico, la verdad. Amparo, pero entonces, de esos libros que metiste a la maleta, ¿cuál te estás leyendo y cuál te marcó este confinamiento? Porque como dice Mary, uno salió distinto, bueno, tú saliste distinto a este confinamiento, hay gente que salió igual. O peor. Sí, es verdad, hay gente que salió igual. Pues mira, como te digo, es una amalgama de muchas cosas. Ese conocimiento, por ejemplo, desempolve libros que me había leído hacía mucho tiempo. Por ejemplo, La insoportable levedad de ser. De Cundena. Sí. Eso me lo leí yo muy chiquita. Este, El conocimiento silencioso, Carlos Castañeda. Y muchos libros, ahora me estoy leyendo El mundo de las palabras, de Steven Pinker. Pero es espiritualísima, súper espiritual. Es muy profundo, es muy profundo, porque realmente, sí, o sea, una comunicación con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, como buscando ese alineamiento, porque como te digo, es muy importante y darle luz, darle luz a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tus palabras. El poder de la palabra es muy importante y, como te digo, yo me llamaron mucho para salir en entrevistas y yo quise más que todo, pues, encontrarme con todo eso que uno a veces no tiene tiempo de encontrarse, ¿no? Y, por otro lado, porque la gente piensa que esto es producto de otras cosas, ¿no? La gente siempre juzga, la gente siempre critica y resulta que lo mío es un trabajo de mucho tiempo antes. Por eso yo quiero y es también un mensaje que tienen que empezar desde temprano. Yo tal vez siempre he visto como, he tenido como una visión hacia el futuro y como que siempre me transporto y me veo en ese futuro. Entonces, yo no dejo las cosas. Por ejemplo, yo no he dejado que ya te vuelvas nada o la gente cuando llega a los 40, los 50, que dicen, no, es que la edad no viene sola. La edad debe venir con conocimiento, debe venir con amor propio, con una autoestima increíble. Y, realmente, eso es lo más importante. Cuando no te amas a ti mismo, no amas a nadie más. Domesticando el ego, que es muy importante. ¡Qué bueno! ¡Total! Y eso no quiere decir que uno, o sea, uno es, uno es, uno es, uno es manso, pero no menso. Eso no quiere decir, venga uno. ¡Te amo, total! ¡Así es! ¡Está buenísimo! No lo pudiste haber dicho mejor. Total. Es verdad. Amparo, frente, este tiempo de pandemia nos ha cambiado a todos en todos los aspectos. Yo creo que todos tenemos hoy una relación con el armario, con el clóset, con nuestro ropero muy distinta. Ah, no, a mí me encanta seguir con el vestuario. A mí me encanta. ¿Sí? Ah, sí, perdóname, pero a mí me encanta, así no me vea nadie, ponerme el mejor bikini, mi mejor pareo cuando estaba allá. ¡Yuhuu! ¡Oh, Dios mío! Y me encanta, precisamente yo, llegó un momento en que dije, me voy a Bogotá. Mis hermanas no querían que yo me viniera para Bogotá. Y yo dije, no, yo quiero estar en mis terrazas, en mi casa, ponerme mis jeans, ponerme mis pantalones de cuero, ponerme mi ropa, arreglarme, sí, a mí me gusta. O sea, no, ¿cómo así que no bañarse? No, yo sí me baño todo el día. No, es que... ¡Un efecto! De hecho, de lo que hablábamos y de lo que hablaste y tocaste ahora, un tema muy importante es no dejarse destruir. Y esta pandemia a lo que llevó a mucha gente fue a vivir casi que en pijama, cosa que nadie se imaginaría que podría pasar contigo, porque durante toda tu vida has ido marcando, has sido un ícono no solo de belleza y de bienestar, sino de moda también. ¿Cómo definirías tu estilo, el estilo del amparo que todo este país adora? Mira, yo creo que eso no ha cambiado mucho. Yo he tenido un estilo muy marcado, soy muy minimalista, pero me encanta... A mí me encanta que se me vea la piel, por eso me gusta cuidarme, y esto tiene que ver también mucho con la alimentación. Ustedes saben que soy vegetariana, más no vegana, soy vegetariana. Y con esto, pues es un conocimiento también que he adquirido durante toda mi vida, porque eso tiene que ser paulatino. Y la gente piensa que es comer lechuga y tomate. ¡No! No. Hay alimentos maravillosos que te reemplazan un pedazo de animal. Y también por... Yo también, esto lo tengo hace mucho tiempo, porque acuérdense que yo dejé de comer carnes rojas y mariscos hace muchos años. Después dejé el pollo, después dejé el pescado y el salmón, y eso es paulatino, mientras uno con el conocimiento y los libros que he escrito, pues he descubierto una cantidad de alimentos que sustituyen y que son mucho más poderosos que cualquier... Y además también por compasión con los animales. O sea, soy totalmente compenetrada con la naturaleza. Allí, por ejemplo, imagínense que yo con mi música, yo no pongo música reggaetón, ni pongo música bailable para hacer ejercicio. Yo pongo música, pero del cosmos, una música espectacular, y descubrí una cantidad de música, me volví una melómana más de lo que era. Entonces, una música bellísima. Y esa música, por ejemplo, hay una música que es Amethystium, tiene un nombre así divino, y tiene libélulas en las portadas. Y yo ponía esa banda divina. Sí, y entonces, de repente descubrí que empezaron las libélulas sobre la piscina a danzar una y otra, y yo empecé a... ¡No! Es increíble, pero es así, o sea, la energía del cosmos y del universo, cuando uno empieza a reconocerse y a estar con uno mismo, porque el silencio es lo que te da, te da creatividad, te da imaginación, y además vas como descalcificando la glándula pineal, el tercer ojo, con la respiración, con la meditación, te comunicas con tus células, porque esas dicen que es la nueva ciencia, la comunicación entre las células. Y eso me ha llevado a compenetrarme tanto, que les hablo de las libélulas, porque empezaron a danzar, y yo las llamaba, y yo les ponía el brazo y les decía, niñas, bienvenidas, tráiganme más, y venían más, y venían más. ¡Qué bello! ¿Cómo va a ser? Yo, imagina... ¿Qué es esto? De verdad, van a decir que estoy loca, como cuando digo... ¡No! No, 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 no. Ya que embobados, escuchando. Maravillados, embobados. Totalmente, ¿de qué de pronto te arrepientes de lo que hiciste antes, de que eran tus hábitos de vida, alimenticios y demás? ¿Hay algo de lo que dirías, jamás lo vuelvo a hacer? No, en absoluto. Porque realmente yo creo que de los errores, uno los tiene que abrazar, precisamente uno tiene que verse desde afuera. O sea, observarse es muy importante, observarse desde afuera, entonces ahí es cuando realmente los errores los tienes que abrazar, los tienes que mimar y decir esto, ¿y qué haces? Los bendices y los mandas al universo, y aprendes, o sea, precisamente de los errores se aprende muchísimo. Claro, gracias. Y a veces empiezas con la misma piedra y dices, oh, o cuando estás reaccionando, por ejemplo, muy alterada ante alguna situación, estoy reaccionando así, a ver, entonces estás consciente de la palabra, de las actitudes, pero estás consciente, ese es el presente, el aquí y el ahora. Entonces, hablando de las libélulas, hay tanta compenetración, la naturaleza, que un día estaba yo así, tomando el sol, y de repente sentí unas paticas en los labios, y yo dije, me picó una avispa o algo, una libélula, se me posó en los labios, una libélula. Pero como no sé, sí, ya tienen cantada, como la portada, como el signo, como el efecto, como el efecto, como el efecto, como el cosa. Yo volvía, sí, divino, me besó la libélula, y cuando ponía la música, ellas venían y yo les hablaba, y entonces, es algo increíble, de verdad, y yo lo que digo es que en la pandemia, hubo mucha pandemia de, hubo mucha pandemia de, de las redes, o sea. Claro, claro. Uy, sí, sí. Entonces, la gente, yo creo que se alborotó muchísimo, yo no soy mucho de entrar en las redes, sino cuando tengo que decir algo importante, entonces se volvió moda, y por eso yo no salía a los cuadritos, que el Zoom, que el Instagramer, que el YouTuber, que no sé cuántas, y había un fan de tanta gente, de, 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 como de, de, de querer ser vistos, véanme, véanme, y sacaban tanta ridiculez, y tanta cosa que uno dice, puede ser que haya tanta basura, o sea, que no puedan quedarse calmaditos un segundo, si no están montando. Quietos, sí. Entonces, mueven, mueven el hombro, y ya lo montan. Así es. Hacen una criminal, y ya lo montan, fritan un huevo, y ya lo montan. Entonces. Eso está buenísimo. Sí. Tienes absolutamente toda la razón. Es una necesidad de protagonismo. Y yo dije, pero, ¿qué les está pasando? De repente veo gente que se mueve así, y montan eso, y yo digo, ¿y, y, y? ¿Qué están diciendo? Esta, esta pandemia, lo que tú dices, lo que sacó fue expertos en todo debajo de las piedras. Todo el mundo daba consejos, daba clases, daba, eh, tutoriales, así no supieran. Totales, todos, todos. Pero al mismo tiempo, Amparo, esto se trata de lo que tú estás diciendo ahorita, es la pelea del ego, de la persona contra el ego, porque es el, no me olviden, el tengo que estar presente, la gente tiene que estar hablando de mí, es esa necesidad de atención, ¿no es cierto? Exacto, es esa necesidad de atención y ese miedo a ser olvidados. Ah, bueno. Oye, Amparo. O no me dieron hoy, o no me dieron tantos likes, entonces para mí, realmente, esa realidad virtual, esa realidad virtual, eh, pues, para mí no existe la realidad virtual. No. Lo virtual es virtual, y la realidad es realidad. También estaba mirando, pues, todo, porque es que me encanta ver de ella todo, su maquillaje, las pestañas, las cejas, pero le noto que el pelo lo tiene, distinto, lo veo más corto. ¿Qué te hiciste, mi amor, o estoy inventando? Divino te quedó. Divino. Me corté el pelo, me corté el pelo, sí, me parece que para dar como un nuevo look, y me parece que me quedó lindo, ¿o no? Te quedó espectacular, te quedó espectacular. De verdad que antojas, antojas porque muchas veces uno tiene la tijera acá y se arrepiente. Amparo, ahorita lo que estabas hablando es tan exquisito oírte hablar, y pienso que el 80% de Colombia no tiene ni la menor idea en realidad de quién es Amparo Grisales, o quién es Amparo Grisales hoy en día. Es que lástima que no tenga ni idea, porque imagínate los años que llevo mostrándome. ¿Con qué director te gustaría trabajar? Porque a ti te hemos visto echando bala, tirando tacón, con un hombre encarnado, con otro no sé qué cosa. Has hecho de todo, pero yo, ¿de pronto hay algún director que te haga falta, que te fascine? No, pues si a eso vamos por Tomás Anderson. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí, es sencilla! Hay muchos, hay muchos, o sea, me encantaría, no sé, hay muchos directores. Estuve viendo muchas películas, por ejemplo, del hombre que me encanta, que me fascina, que tiene mi edad y que es un papacito, que se llama Amparo, Daniel Day-Lewis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Es que! ¡No! ¡Campeón! ¡Cállate, sí! ¡El Max funcionó! ¡Ay! ¡Sí! ¡Arián linda para mí, por ejemplo! ¡Se verían divinos, eso sí! ¡Bellísimos se verían! Amparito, y ya como para decir uno, ok, y agradecerte ese tiempo tuyo. ¡No, no! ¿Quieres más? ¡Ah, yo quiero preguntar otra cosa! ¡Ah, yo quiero preguntar otra cosa! ¿Qué he pensado o tú no te anclas en el futuro? ¿O has pensado qué quieres hacer cuando se cierre el ciclo de la pandemia? ¿Cuando sea grande? ¡Sí! ¡Tal cual, mi amor, cuando seas grande! ¡Cuando seas grande! ¡No, yo creo que yo dejo fluir! Mira, lo más importante es, cuando hablaban de los errores, soltar. Soltar y dejar fluir, y yo creo que de todo el conocimiento, ponerlo en práctica. ¡Dejar fluir! El conocimiento, si no se vuelve experiencia, no sirve de nada. ¡Claro! Entonces, como te digo yo, dicen, no, es que los años no vienen solos, que es que me duele acá, me duele allá. Problema de ellos. O sea, yo... ...siento que con ese conocimiento es aplicarlo en el día a día. O sea, yo quiero estar lista para las películas de acción. Ahorita tengo dos personajes para el año entrante, el segundo semejante, en donde hago... ¡Holga pues, noticia! ...de ella, muy mayor, pero también el personaje tiene flashbacks, donde está muy joven, este, de 30 años. Entonces, poder dar esos dos tiempos, me parece que es como actriz. ¡Muy pocas personas pueden! Exacto, poder hacer que no pongan otra actriz haciendo de 30 años, este, y poder caracterizarme, así como Edi Piaf en su película, pues, no en el extremo, pero sí poder llegar allá y poder dar los dos personajes. Entonces, es como prepararme y que no me vean a nivel cronológico, sino biológico. Porque es que mis telómeros de mis células son divinos. Entonces, creo que yo puedo dar... Porque, porque generalmente te enfrascan en personajes. No, esta cumplió tantos años y tú vamos a darle a esos personajes y a veces no encaja. Ah, ah, exacto. ¿Tú piensas en algún momento poner todo este conocimiento que has adquirido, que de verdad, te lo digo de corazón, es fascinante, lo piensas dejar en algún libro? Estoy escribiendo un libro que se llama Oda al piropo, en defensa de los hombres y que no se le da la duda y que hay muchas mujeres resentidas y vengativas y que al no ser elegidas con los años, después de 30, 40 años, empiezan a juzgar señores que ya de repente... Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a evolucionar y a madurar, entonces, ¿qué hace 40 años? No sé qué, ¿qué hace 30 años? Perdóname. O sea, la gente tiene derecho a evolucionar, a madurar. Eso no quiere decir que no haya maltratadores, pero también hay mujeres maltratadoras, entonces no podemos... ¡Obvio! Los seres humanos somos así. ¿Cuándo vamos a tener ese libro que estás escribiendo? ¿Para cuándo vamos a tener ese placer de poder leer ese libro? No, no llega para el año entrante, pero mira, es muy lindo, yo me estoy leyendo muchos libros, hay uno de José Calvo que se llama La Palabra Inflamada, y es como de comienzos del siglo XX, de la época de... Lo escribieron, ¿de dónde nació el piropo? ¿Por qué los hombres empezaron a decirle piropos a las mujeres? Y cómo las mujeres se contoneaban para buscar ese piropo. Entonces, la presencia no se debe perder, o sea, la seducción siempre ha existido, existen los animales, el macho seduciendo a la hembra. Entonces, ahora ya se volvieron las mujeres muy... ¿Cómo te dije? ¿Empoderadas? No, esta palabra tampoco existe de empoderada. No, es que no existe de empoderadas. No, me parece a mí que tenemos que... Eso no se puede perder, o sea, la inclusión me parece maravillosa, ustedes saben que yo soy súper open mind, que no tengo problema con nada, pero me parece que la seducción es muy linda, y me parece que todas las canciones hablan de tus curvas, si yo pudiera penetrar en tus, no sé, hay tanta poesía. Y ahora mismo, imagínate, ahora dicen que van a conformar los cuentos infantiles, que porque el príncipe besa a la abella durmiente, y ella está durmiendo, entonces está abusando de la abella durmiente. ¡Ah! ¡Ah, claro! Nos volvemos demasiado antipáticas con el cortejo. Nos hemos vuelto demasiado antipáticas. Pero además te digo, ya te van a correr la silla, yo puedo sola. Es que él me iba a comer muchas veces y me estuvo invitando a comer y mi jefe me estuvo invitando a comer y entonces me invitó no sé dónde al cuarto a tomar el whisky. Pues si fuese tomó el whisky, ella iba a... O sea, Amparo, ya que estabas hablando del cortejo, de la seducción, del macho, cabrío y etcétera, cuéntame cómo está esa parte de tu vida en este momento. Cómo está el amor de pareja, el amor carnal, el erotismo. ¿Qué puesto ocupan en tu vida en este momento? Pues mi amor, con este distanciamiento físico... Pero mira, yo creo que en épocas de pandemia y que todo es virtual y como digo, nada es real porque para mí no existe el realismo virtual. Me parece tan tonto. O sea, creo que tenemos que empezar a mirar más las palabras porque no existe. Entonces, en tiempos virtuales, uno se puede encariñar de un holograma, pero los hologramas se pixelan. ¡Ah, sí! Oye, Amparito, te amamos. Que se ha estado ahí, ya se nos ha estado aquí un buen tiempo. Le queremos agradecer de verdad por estar pegada a la celebración de los nueve años de la red. A ti muchas gracias por todo. ¡Qué celebración imposible! Chicos, lo que quiero decir es que ustedes son muy entretenidos. Me encanta todo lo que hacen. Mari, espero mi canastica de productos que me dicen que son divinos. ¡Ni lo dudes, Mari! ¡Ni lo dudes! Obvio, claro, por supuesto. Amparo, ha sido un gran regalo en realidad para todos los televidentes que en este momento están pegados a la televisión y que nos tienes, lo digo de corazón, embobados con todo lo que estás diciendo. Ojalá no sea la última oportunidad y te podamos tener muchísimas veces más acá en la red. Apoyamos, te adoramos de verdad, te queremos de corazón. Eres una colombiana que ha sacado en realidad el pecho por Colombia, aquí en Colombia y en el exterior. Así que eres toda una guerrera y una gladiadora. ¡Gracias! Con todas esas cosas tan bonitas. Mira, mira, yo no sé si es el... Sí. Tengo miedo espantoso, pero... Y tú, sin duda, eres una oda a la estética, que es lo que yo más admiro. Las cosas bonitas y tú eres eso. Una oda a lo bonito. Una cosa bonita. Entonces, gracias. Ahora empiezo yo con el... Amparo... Amparo no es boba. Amparo eriza. ¡Exactamente! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias, Amparo! ¡Chao, Amparito, te amamos! ¡Chao! Amparo no esbo... Amparo no esbo... Gracias por ver el video.